Un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud inició en Kinshasa los trabajos para atender el problema del ébola en el Congo y decidir si representa una emergencia de salud pública que concierne a la comunidad internacional. El pasado viernes 10 de abril se registró un caso de contagio por ébola en el Congo luego de que desde febrero no se tuviera noticia de un nuevo contagio, y este lunes se produjo una segunda muerte por la enfermedad. Los comités de emergencia valoran las enfermedades que brotan en las distintas regiones del orbe y deciden si puede afectar a la comunidad internacional o únicamente a los países en donde se registran. La crisis por ébola explotó en la región africana del Congo en agosto de 2018 y dejó entonces más de 2.800 muertos.